Se que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Se que ya lo nuestro terminó Perdón si llevo a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor Vendrá a buscarme Me muero en el Intento Pero ya ves No puedo Mi amor Dejar Mi amor Dejar Que el tiempo todo curará Y que el tiempo todo curará Ya voy a dejar de ti Para no regresar Luz de mis ojos Te asilo como noche en la mañana Llorando esta canción Y yo no pude más que contemplar El dolor de tu adiós Muriéndome, mi amor Tus ojos brillaban Y así descubrí De la vida que reunía Pero al poco tiempo El fuego que encendí se apagó Llorando esta canción Desesperada Y yo no pude más que contemplar El dolor de tu adiós Muriéndome, mi amor Muriéndome, mi amor Muriéndome, mi amor Muriéndome, mi amor Muriéndome, mi amor